Uh, que la que hay, ah, que la que hay, el Tuxky to the lyrics, Panama Music, la Shanti, yo DJ Greg, ay Respecto a Chicho, que siempre ha dicho, que en esto hay motros pero yo soy el bicho Y vengan, los que vengan, como quieran, quien está de turno, la máxima bandera Respecto a Chicho, que siempre ha dicho, que en esto hay motros pero yo soy el bicho Vengan, los que vengan, como quieran, quien está de turno, la máxima bandera Me llamo el fundamental, me di, aprendí, estoy trasladado por tu forma de escribir Que el vernao y la zorra es otra cosa, que si una rosa no tiene pina entonces no es rosa Y de donde sacas esos tal, o es verdad, que tú eres el Ricardo Arjona de Panamá Y doco, dice me estoy volviendo loco, Tatico no la entiende y aquí yo tampoco Mamá soltera, con todo lo que transmití, de que la escuchas se traslada y hasta piensa que pariste Gilberto Sala, me dice Prezi, compa y tú vienes del mundo de Messi Cristiano es bueno y eso toditos lo entienden, pero récords son los récords y los números no mienten Calixto al día en medio y tu récord personal la ha pegado en los chacal y en los demás más socias Los expertos dicen que un estreno tuyo musical es 99.9, un éxito total y un Respeto a Chicho, que siempre ha dicho, que en esto hay motros pero yo soy el bicho Y vengan, los que vengan, como quieran, quien está de turno, la máxima bandera Ay, respeto a Chicho, que siempre ha dicho, que en esto hay motros pero yo soy el bicho Vengan, los que vengan, como quieran, quien está de turno, la máxima bandera Ay, ale, 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 lola, ala y ale, Panamá, saca lo que tiene atrás También para la gordita y para la flaca, Villegre dale semilla a la maraca Lo que se viene, una vaina bien berraca, para las que saben, mueve una sola tapa Me llamo Yemil y me dice Capi, hay futuro en el cuaderno y en el api Yo le digo papi, a los puertorro, tu maya horro, máximo chamorro Y los lockdowns, Albert y Donaldo, estaban parqueando con la pieza y con mi baldo Y analizando que soy como Ronaldo, que gordito y lesionado, pero igual sigo marcando Ay, respeto a Chicho, que siempre ha dicho, que en esto hay motros pero yo soy el bicho Y vengan, los que vengan, como quieran, quien está de turno, la máxima bandera Ay, respeto a Chicho, que siempre ha dicho, que en esto hay motros pero yo soy el bicho Vengan, los que vengan, como quieran, quien está de turno, la máxima bandera Hay bakers que te odian, que le de rabia, como Rakiti, sin tener que entrar al área Y la taquilla me empezó a decir, haz el movimiento que te pongo a definir Y al dicho, dice que el que no coopera, le ponemos la pijama de madera Y los chavales, a lo grande, y están moviendo large, con los elegantes Cero calentura, andamos frío, frío, original fa también es de los míos Es de los míos, es de los míos Guapín, cabrón, de sofá y otra El Bosque to the Lyric, hay un rispe de todos los que son máximas que no puede mencionar El himno nacional de la máxima, Panamá Music, la Shantin, DJ Gretiak Bosque to the Lyric, donayo Ah, pues, chonchón